Hola chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Alex para los que no me conozcan y en este video les quiero enseñar 3 ideas de snacks o meriendas saludables, deliciosas y super fáciles de hacer así que si te interesa, quédate a ver este video pero antes de empezar, quisiera invitarte a que vayas allá abajito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te diga cada vez que yo suba un nuevo video en este canal te vas a poder conseguir con contenido acerca de vida saludable, recetas saludables, vida sana, consejos, tips de ese tema y también te vas a poder conseguir contenido acerca de viajes, turismo, lugares históricos, lugares increíbles, de todo un poco así que ya sabes, ve a suscribirte allá abajo y también me puedes seguir en mis redes sociales que te las voy a estar dejando abajo en un link ahí vas a tener todas mis redes sociales que ahora sí empecé creo que para nadie es un secreto que uno de los mayores retos a la hora de empezar una vida saludable una alimentación saludable son esas meriendas, estos picoteos donde vienen unas papitas fritas, donde vienen unas golosinas y así y ahí es donde se hace un poco más fuerte pero qué pasaría si en vez de esas golosinas, esas meriendas pecaminosas hacemos meriendas más saludables y eso es lo que el día de hoy les voy a estar enseñando hacer ese tipo de meriendas o snacks así que vamos con la primera idea bueno, el primer snack es ideal para una reunión para cuando estás viendo Netflix ahí a lado o acostada relajado y no quieres pensar mucho en lo que vas a cocinar o preparar bueno, este es súper fácil lo único que vas a necesitar es zanahorias o el vegetal de tu preferencia si te gusta el apio o el celery perfecto, pero yo voy a estar utilizando zanahorias y vamos a necesitar el famoso y muy nombrado hummus primero vamos a picar esto en palitos así que vamos a eso ya tenemos aquí todos nuestros palitos de zanahoria perfecto y ahora vamos a necesitar un recipiente así como los recipientes de dips o algo así y vamos a echar un poco de nuestros bujos y ahora lo que vamos a hacer esto es en caso de que sea una fiesta, una reunión de presentación sino del mismo envase para adentro entonces lo que vamos a hacer es sencillamente poner todos los palitos de zanahoria adentro y de esta forma tenemos nuestro primer snack bueno, ahora vamos con el segundo snack vamos a necesitar tortitas de arroz esto lo puedes conseguir fácilmente en el supermercado venden así y lo bueno es que son crujientes y son súper bajas en calorías vamos a necesitar también aguacate tomate cherry o tomate el que tú prefieras en mi caso los cherry son mis favoritos también vamos a necesitar mantequilla de maní o crema de cacahuete también le dicen y unas frambuesas, fresas, la fruta que a ti te dice entonces aquí te voy a estar enseñando dos variantes de esta merienda entonces vamos a hacer primero la que yo diría que es la variante salada de la merienda entonces aquí tenemos nuestra tortita de arroz por si nunca las habías visto vienen así como si fueran unas galletas entonces vamos a necesitar esto y vamos a abrir nuestro aguacate de esta forma ya aquí abrimos el aguacate y lo trociamos en lo que serían como julianas y ahora con la ayuda de una cuchara vamos a sacar lo que es el aguacate a esto le voy a añadir un poco de sal rosada del himalaya que es buenísima señores si no saben el porqué vayan a google y van a saber todo entonces le vamos a echar un poco de sal de himalaya ahora le vamos a poner unos tomates esto es completamente opcional si no te gusta el tomate y bueno algo así queda nuestra tortita salada ahora vamos por la tortita dulce y bueno para la tortita más dulce o más yo diría distinta porque es completamente distinta bueno para esta variante de esa tortita vamos a necesitar crema de cacahuete o mantequilla de maní en mi caso yo estoy utilizando esta crunchy que es que tiene pedacitos de maní lo que vamos a hacer es agarrar un poco de mantequilla de maní y se lo vamos a echar a nuestra tortita por encima y bueno ya le puse la mantequilla de maní a la tortita de arroz y ahora le puedes poner el topping que tú quieras la fruta que tú quieras o si quieres le puedes poner un poco de chocolate pero chocolate sin azúcar y también queda súper bien entonces le voy a poner unas frambuesas en mi caso le puedes poner lo que quieras acuérdense que acá es creatividad entonces ponemos las frambuesas y ya ahí tendríamos esta opción de tortita de arroz con mantequilla de maní y frambuesa y algo así quedarían nuestras dos opciones de tortitas de arroz para el tercer y último snack vamos a necesitar sencillamente vamos a necesitar yogurt griego vamos a necesitar la fruta que a ti te guste ya sea frambuesa, fresa, camuro, banana, piña, mango la que tú quieras perfecto para cuando no tienes tiempo para hacerte un snack muy hecho o algo este es perfecto entonces lo único que vas a hacer es agarrar un poco de yogurt griego lo vas a poner en un bowl, un vaso, lo que tengas a la mano una taza también y sencillamente le vas a poner encima las frambuesas o la fruta que a ti te guste generosidad de esta forma y ya tienes un snack saludable así de fácil es hacer un snack saludable señores, solo se necesita un poquito de creatividad, imaginación y ganas de hacerlo y bueno con estas tres increíbles y súper fáciles y saludables ideas de snacks me despido no sin antes recordarte que si las haces etiquétame en las redes sociales estoy como Alex Albrito también puedes conseguir mis redes sociales allá abajo te las voy a dejar en un link sí, etiquétame en caso de que hagas alguna de estas ah, tampoco puedes olvidar de suscribirte allá abajito y activar la campanita de notificaciones acuérdate que en este canal te vas a poder conseguir contenido de vida saludable, healthy fitness y de viajes, turismo, lugares increíbles, misteriosos y de todo un poco ya sabes, dale like a este video si te tomó alguna de las ideas si te gustó en sí el video déjame un comentario allá abajito y compartírselo a alguien que le pueda servir alguien que esté pensando en bajar de peso o en cambiar su estilo de vida a uno más saludable o algo así pásale el link de este video o compártelo de alguna forma así que ya sin más me despido nos vemos la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video